Y bueno, tengo un familiar, tengo un familiar que es doctor, que es médico, él trabaja en el IMSS No vino personalmente, pero estuvimos en contacto, bueno, mi papá estuvo en contacto con él Y pues nos estuvo medio ayudando y ya no estaba dando indicaciones Y él fue el que nos dijo, no, pues que tienes todos los síntomas, lo más probable es que sí tengas COVID-19 ¡Hola, bros! Ya estoy de vuelta, estoy de regreso aquí a los youtubers Muchas gracias a toda la gente que se preocupó, que estuvo mandando mensajes, que estuvo preguntando Porque pues básicamente me desaparecí dos semanas de redes sociales, de Instagram, de Twitter, de YouTube No subí video y simplemente pues no avisé nada, ni siquiera, o sea, sí algunas personas sabían que estaba enfermo Pero pues no sabían de qué y yo tampoco Más que por hacer vistas, el día de hoy les quiero contar mi experiencia Cómo llevé esta enfermedad que todo mundo conoce, el coronavirus o el COVID-19 Quiero contar mi experiencia pues para informar a la gente, más que para generar vistas Quiero informar a la gente pues de que cómo se vive esto, cómo se siente Cómo se lleva este proceso de lo que se llama COVID-19, del cual no hay cura Y sí, muchas personas sabemos que esta enfermedad para la mayoría no es mortal si eres joven Pero en verdad que es muy, muy, muy dolorosa Así que bueno amigos, ya no nos aburro más Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, activas la campanita Le des like al video aquí abajo y me sigas en Instagram, te lo dejo aquí en la parte de abajo Bueno, el día de hoy estamos en la tienda, las personas que son más allegadas al canal Sabrán que pues mi papá es dueño de una tienda, él es tiendero, se dedica a esto Yo a veces le ayudo, la verdad es que casi no le ayudo ya últimamente mucho Pero de repente pues estoy aquí atendiendo, ayudándole a las cosas que se necesitan Ok, vamos a empezar, ¿cómo fue esto? De repente un día amanecí y me amanecí mal, o sea amanecí, me dolía la garganta Fueron los primeros síntomas que yo tuve Que de repente un día amanecí, me dolía la garganta y tenía temperatura, o sea yo me sentía mal De momento no me tomé nada, dije, va a pasar, o sea siempre me pasa, o sea me da temperatura Se me quita como a la hora, las dos horas solita Y ya, sigo con mi vida normal, igual un poco enfermo Pero eso me pasó en muchas ocasiones En esta ocasión fue diferente El primer síntoma fue ese, que me dolió la garganta Y tenía temperatura y me sentía muy mal, muy 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 mal Después de ahí ya fue cuando empezaron los demás síntomas O sea fueron que, fueron llegando poco a poco Lo poco que recuerdo, o sea no grabé nada, no grabé nada Ni siquiera documenté como llevaba la enfermedad Porque la verdad es que me sentía tan mal que ni siquiera quería agarrar yo el celular No lo agarré para nada, no agarré la cámara para nada O sea nada más me sentía mal y la verdad es que no quería saber nada de nadie Después fueron llegando los demás síntomas, que cuáles fueron, que una gripita, que una tos Pero todo como muy leve Lo que sí era constantemente era la temperatura O sea te da temperatura todos los días Eso es lo que te parte más la madre, eso es lo que te desgasta La temperatura Porque los primeros días era del diario yo tener temperatura Y yo decía eso ya no es normal O sea sí me he enfermado, me he enfermado de lo normal como todos Pero dije esto ya no es normal, la temperatura en mí ya, o sea que me de diario La verdad es que ya no era normal En ratos sentía así como fatiga, me sentía como muy cansado Me dolía el cuerpo como si hubiera hecho ejercicio Y venía todo, todos estos síntomas venían junto con la temperatura Me dolía el cuerpo, me sentía cansado y tenía temperatura Todos estos tres síntomas al mismo tiempo Y yo creo que eso es lo que más te desgasta Otra de las cosas que también sientes es mucha sed Mucha sed, por lo mismo de que te da temperatura todos los días Te da mucha sed, te deshidratas fácilmente Tomas agua pero el agua realmente como que no te ayuda Yo lo que hacía era tomar Suerox Esta no es una mención pagada, ojalá y me paguen algún día Pero no, Suerox y yo fuimos los únicos amigos en toda esta enfermedad Porque nada me quitaba la sed, o sea me sentía muy muy deshidratado Y lo único que tomaba era Suerox de diferentes sabores Era lo único que me ayudaba, era lo que me ayudaba a sobrellevar esta enfermedad También lo único que tomaba era medicina, una medicina muy conocida que se llama Tempra También medio que me ayudaba, ya hasta me diario los tiempos O sea me empezaba a dar temperatura y me tomaba esa medicina Y como a la hora me hacía, pero nada más el efecto duraba como dos, tres horas Y me volvía a regresar la temperatura, así era como me la llevaba Todos, todos, todos los días Estuve así casi, casi dos semanas estuve así Casi dos semanas con esos mismos síntomas todos los días Realmente es doloroso, doloroso porque pues te duele el cuerpo No te puedes ni agachar Pasé de un día tener el físico de un joven de 25 años a un anciano En verdad me sentía, no sé, me sentía viejo Ya me sentía ruco porque me dolió el cuerpo O sea en verdad me quería agachar por algo y me mareaba O luego me dolió el cuerpo, o sea sí podía agacharme Pero me costaba trabajo, me dificultaba Ahora entienden por qué fue que desaparecí tanto tiempo No soportaba la luz, o sea la luz no la aguantaba en mis ojos Me lastimaba, así como que la luz me lastimaba Entonces también por eso yo no agarraba el celular Ni casi veía la tele Una de las cosas que también se vive junto con todos estos síntomas Es la falta de apetito No te da hambre Para nada, para nada, para nada te da hambre A mí en ningún momento me dio hambre Y sí, bueno de repente me llegaba a dar hambre En todo el día no comía nada Y hasta la noche como que me daba hambre y me disponía a comer Pero me servía un plato normal, de comida normal Lo que yo acostumbraba Y no me entraba, o sea el sabor de la comida se me iba completamente No, no, la comida no me sabía nada, a nada Entonces cuando yo trataba de comer Pues era así como de dos cucharadas y ya Era todo lo que aguantaba y después como que se me quitaba el hambre Y ya no, así me la pasé como cinco días sin comer bien O sea nada más tomando pura agua Sí comía pero así súper, súper, súper poquito No, nada me sabía, nada Eso también es uno, eso fue lo que a mí me pasó Fue uno de los síntomas que yo tuve La comida no me sabía a nada Y el hambre pues casi no me daba Me daba pero muy poquitas veces Como cinco días estuve así Y creo que sí me sirvieron Creo que bajé de peso un poquito Un poquito solamente Otra cosa que también me sucedió El frío O sea neta Yo recuerdo a mis abuelitos Que cuando se enfermaban Luego ellos decían No, no me quiero bañar porque Pues no, o sea Me siento mal, me siento frágil Siento que si me mojo, me baño Me voy a enfermar Y yo decía Chale, o sea Que se me hace que es hueva y no te quieres bañar Pero no, los entendí ahora sí Porque duré como dos días sin bañarme O sea, no, de que tan mal me sentía Y un día pues ya no me aguantaba O sea, yo decía Güey, ya me siento muy sucio Me quiero bañar Me metí a bañar Y cuando salí Me empecé a sentir súper súper mal O sea, me dio tantito el aire Y me empecé a sentir mal Y desde ahí me daba miedo bañarme O sea, ya no quería bañarme Y mi papá me decía Deberías de bañarte Para que te sientas mejor Y él decía No, es que me da miedo el agua En verdad le tenía miedo al agua Porque esa sensación de que te mojabas Y luego salías y te daba tantito el aire Y me empezaba a sentir mal Yo le tenía mucho miedo a eso Y eso en mi vida En mi vida me había pasado Tu cuerpo se vuelve tan frágil Que con cualquier cosita Cualquier airecito que te dé O sea, si no te tapas bien Cualquier airecito que te dé Te empiezas a sentir mal Se te empieza a subir la temperatura Todo el tiempo estás con temperatura Te empieza a oler el cuerpo Y ahí es donde empieza lo feo Lo peligroso No sé cómo definir esto Pero creo que quedan algunas secuelas Bueno, por lo menos en mi caso fue así Secuelas en cuestión de que A pesar de que ya me sentía bien Como que andaba como que ido Como que la luz todavía me lastimaba Como que se agarraba el celular Y trataba de estar ahí O de entretenerme De desaburrirme en el celular Pero no soportaba O sea, yo agarraba el celular Y ya me sentía bien Pero no soportaba la luz así de frente Entonces cuando agarraba el celular Yo lo que hacía era agarrarlo así Porque no sé La luz como que me lastimaba bastante La verdad la luz no la soportaba Entonces yo lo que hacía era así Lo veía como de lado Ahorita ya estoy más normal Ahorita ya agarro el celular Contesto mensajes y todo Ya estoy un poco más normal Nunca he sido una persona enfermiza Nunca me han operado Nunca he estado internado Nunca he estado hospitalizado Nunca, nunca, nunca Nunca de esas cosas me han pasado Pero en verdad esta vez Me enfermé tan mal Que no sé O sea, en verdad nunca me había enfermado tanto Y bueno, tengo un familiar Tengo un familiar que es doctor Que es médico Él trabaja en el IMSS Y él fue No vino personalmente Pero estuvimos en contacto Bueno, mi papá estuvo en contacto con él Y pues nos estuvo medio ayudando Y ya nos estaba dando indicaciones Y él fue el que nos dijo No, pues que tienes todos los síntomas Lo más probable es que sí Que sí tengas COVID-19 También una de las cosas Ya nada más para finalizar esto He visto en internet Que mucha gente dice Que lo más grave es que no pueda respirar Eso se debe Pues a diferentes razones Yo no llegué a tal grado Pero sí me dolía A la hora de respirar Cuando trataba yo de inhalar Muy profundamente Sentía algo en los pulmones Que como que me dolían Como que te duelen los pulmones Eso fue lo como Lo más grave que yo tuve O sea, sí podía respirar normal Pero yo en algunas ocasiones Inhalaba y sentía como Una presión en los pulmones No sé Como que me dolían Como que estaban adoloridos Pero afortunadamente no pasó a mayores El día de hoy estoy aquí Esto es sigo vivo Esto sigue Ya me siento mejor Ya me siento No al 100 Pero sí ya un 85% Libre de esto O sea, ya Ya siento que Hasta el día de hoy Siento que ya podría Hacer ejercicio Sin ningún problema Y ya la podría librar Pero como les vuelvo a repetir esto Esto es poco a poco Conforme pasan los días Conforme te vas alimentando Un poquito mejor Vas tomando agua Así conforme van pasando los días Te vas sintiendo mejor Vas mejorando Vuelvo a repetirlo Tal vez tú eres joven Y si te da esta enfermedad Pues no te va a pasar nada Vas a sobrevivirlo Vas a contarla Pero en verdad El proceso Sí, bueno Dejando de lado todo Tal vez no pensando en los demás El proceso para curarte Realmente es largo Y es muy, muy doloroso No comes bien No duermes bien Te sientes muy mal Te sientes muy débil Y el cuerpo En verdad Se desgasta en tan pocos Se desgasta tanto En tan pocos días De tener el físico De una persona De 20, 25 años Pasas a tenerlo Al de una persona De 50, 60 años Así de cabrón O así yo lo podría describir Que es esto Espero amigos Que este video Les informe Espero que este video Les ayude Y pues nada Hasta aquí dejaremos Este video Espero seguir subiendo Ya videos Constantemente a mi canal Muchas gracias A todas las personas Que se preocuparon Les mando un saludo A los que sabían A los que no sabían Igual les mando un saludo Cuídense mucho No salgan de casa Nos vemos en la próxima Si este video te gustó Recuerda dejar tu Like Suscribirte al canal Activar la campanita Y seguirme en Instagram Te lo dejo aquí En la parte de abajo Nos vemos en la próxima Yo soy Luis G Así que Pues bye Anderratarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video.